Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, en este video vamos a hablar del nuevo pack gratuito para Playstation y algunas cosas más Recuerda que puedes usar el código ROPSROSY7 en tu tienda de Fortnite y así apoyarás a un noob a ganar una partida Recuerda que puedes dejar tu like en este video ya que apoyas bastante, seguirme por Twitter y unirte al servidor de Discord que los links te los dejo acá abajo en la descripción Y sin nada más que decir podemos comenzar Así es chicos como lo ven en el título, se ha filtrado un nuevo pack gratuito para las personas que tengan el servicio contratado de Playstation Plus Que si tú no sabes que es esto, el Playstation Plus es un servicio que te permite jugar en línea bastantes juegos de la cartelera de Playstation Además de disfrutar algunas exclusivas por tener contratado este servicio Entonces Fortnite Battle Royale o Fortnite tiene un trato como Playstation de sacar algunas skins exclusivas para los que tengan contratado este servicio Y dárselas completamente gratis simplemente teniéndolo Entonces cada cierto tiempo suelen sacar skins exclusivas para los de Playstation Que la verdad están bastante bien y generalmente solo viene una skin o a veces viene un glider Pero simplemente viene la skin con su respectiva mochila Pero no me quejo, están bastante bien algunos Esta vez si tú tienes Playstation Plus aprovecha esta mega oferta o este nuevo pack Ya que va a tener bastantes cosas interesantes Lo van a estar viendo en pantalla las cosas que va a tener este pack Que es la skin Neoverza con su respectiva mochila Un Ala Delta que la verdad está bastante bueno y yo me lo voy a conseguir sí o sí Una pantalla de carga que se llama Strike Force Que trae como casi todas las skins exclusivas que han salido de Playstation Plus Y una Estela que es muy parecida a una pantalla de carga de Playstation Que la verdad me gusta Y todo esto simplemente contratando el servicio de Playstation Plus Así es, esta va a estar completamente gratis para los que tengan este servicio Casi siempre aparece en la tienda de Playstation O en la parte de noticias de eForn Así que si tú tienes este servicio contratado No te olvides de aprovechar esta mega oferta Ya que es bastante bastante conveniente Y creo que es la primera vez que trae bastantes cosas este pack de Playstation Para las personas que no tengan Playstation va a ser bastante difícil conseguirlo Pero si tú tienes un amigo que tiene un Playstation Simplemente dile que te cree una cuenta en su Playstation Tú le das una tarjeta de un mes O hay una prueba gratuita de 14 días Simplemente la obtienes Enlazas tu cuenta a Fortnite Le das a obtener este nuevo pack Y listo, sería todo lo que tienes que hacer para conseguirla Si es que tú no tienes un Playstation Pero bueno, díganme acá abajo en los comentarios que opinan de esta nueva skin O este nuevo pack Y si se les hace bastante bueno Bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su pedazo de like aquí abajo No te olvides de comentarme que te pareció el video Y suscríbete si no estás suscrito Activa la campanita de notificaciones para que sí te lleguen todos los videos que estés subiendo Te puedes unir a mi servidor de Discord Y seguirme por Twitter que los links te los dejo acá abajo en la descripción Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video o directo Hasta luego, adiós, bye